La embajadora de los Estados Unidos, Jean Main, expresó la mañana de este jueves 16 de agosto que la corrupción que le permite a una persona robar millones de dólares de fondos públicos es una corrupción endémica sistematizada en donde todos los puntos de seguridad fallan. Actualmente, en El Salvador se realiza el juicio por el desfalco de 301 millones de dólares de fondos públicos durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca. El expresidente Mauricio Funes, quien está prófugo y asilado en Nicaragua, es acusado de extraer 351 millones de dólares de las arcas del Estado. Respecto al tema, la embajadora de los Estados Unidos destacó que con los más de 650 millones de fondos estatales que desviaron dos expresidentes, se pudo disminuir el déficit fiscal o construir ocho hospitales. Esto significa que si el país hubiera podido evitar estos actos de desfío, habría sido capaz de reducir o eliminar su déficit presupuestario y por más de un año. Pero les tengo que decir la situación precaria de los hospitales públicos. No hay camas en el Hospital Rosales, los hospitales de la Red Nacional no tienen medicinas. La construcción del nuevo complejo hospitalitario de Rosales requiere 80 millones de dólares. Con 650 millones de dólares se pudiesen haber construido ocho hospitales nuevos. La embajadora Mayn además expresó que El Salvador cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, pero que es frustrante invertir y ver cómo el dinero sale del Estado de forma ilegal. Y de parte de los Estados Unidos estamos a su lado, pero también creo que todos pueden entender un poco de frustración que estamos invirtiendo tanto en este país y manejamos directamente el dinero de los Estados Unidos, que es de la gente y los impuestos, pero sabiendo que de otro lado de la puerta está saliendo una cantidad de dinero de una forma ilegal. Las declaraciones de la embajadora fueron brindadas durante la conferencia llamada Combate a la corrupción y lavado de dinero, experiencias internacionales y retos en El Salvador, organizada por la Asociación Bancaria Salvadoreña. Este es un informe de la prensagrafica.com